la chucar Estos que van ahí, estos chotos, están galanes. Miren estas que están acá, están un poco arisconas estas. Miren esta blanca. Están arisconas estas, ahí vimos cuando las estaban amarrando, están bien arisconas, quítate bien. Rígala, rígala. Miren estos orejones aquí. Están bonitos, miren. Están los chotos, miren. Estos son los que venían allá. Y estos, ¿cuántos están pidiendo? 13.50 y 14.50 por aquí. Miren, 14.50 por este. 13.50. Aquí ya estamos preguntando precios, ¿verdad? 13.50 y 14.50 por este, miren. Galanes estos, ¿verdad? Miren, aquí solo toros bonitos hay, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Miren este blanco aquí. Sí. 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 Están bien bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, estos sí son orejones. Es que dicen eso. feste. Sí. 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 Más de pelota que estos otros Pero están más pichones estos Ya lo dijo ahí El dueño 13.50 por uno 14.50 por el otro No están tan baratos Ahorita Ahí está otra No hay bravos Un poco más arisco estos Acá de este lado Ahí es que miren este Este otro más menos Aquí allá está el muchacho No quiero venir los precios aquí de estos Pero ya como lo dijo allá De los otros que están allá 14.50 por el poco más gordo Y más grandecito Y 13.50 por el más menos ¿Cuánto está valiendo esta yuntita? ¿Cuánto está valiendo esta yuntita? Acá miren Acá miren Está caro ahorita el ganado ¿Verdad? Caro Carísimo diría ¿Verdad? Ha subido bastante de precios ¿Esos son suyos? No No Está caro hoy el ganado Ha subido Miren Aquí está este Que estábamos grabando Del otro lado Que no lo veíamos bien Este pinto De aquí lo vemos bien Ha venido bastante Toro bonito ¿Verdad? Este por lo menos Pienso que andan unos 8 9 Porque el otro que dijo 1300 Está un poco más grande Y este menos Pero pone unos 9 Por ahí Ariscas, abaca, chota Bien, ariscas Aquí están los que quieren 1600 Miren Aquí está otra llantita Miren Más o menos Que el que yo Por esto Vamos a ver Cuánto estarán pidiendo ¿Verdad? Es negra Mucca Es mucca Vamos a ver Cuánto estarán pidiendo Por esta vaca Música 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 esta viejita aquí esta es tapanzona por lo que se ve la panzona creo es buena carnadura no pero se ve que si estaba cargada vean está cargada esta viejita vean está cargada vean está cargada a la 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 ¡Ahhh! estamos viendo esto, miren esta viejita también que le han quitado los cabos a ver no sé de quién será miren este chiquitín lo tienen aquí amarrado aparte ¿verdad? solito, no está donde están los otros chivitos este oberito, ¿verdad? este galán aquí este ahí está galán y un toro así, ¿cuánto está bailando? ¿verdad? esto no es mucho, esto puede andar a 40 o 500 ¿verdad? esto es para trabajar sí es ¿verdad? 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 Viene chúcar, esa Viene otra chúcar, no lo quita Es toro Viene otra chica Sí, actual, ahorita lo están sacando de ahí Aquí está, aquí está de ahí Ya lo están sacando de ahí Aquí están otros, miren Estos otros acá, ahí está Ya anda la chúcar todavía No la pueden sacar de ahí o no? Bueno, hasta acá llegamos, ¿verdad? Con este video acá del Tiangue, del tránsito Departamento de San Miguel, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Gracias por verlos allí Suscríbanse a nuestro canal allí, ¿verdad? Para crecer más Saludos a todos, ¿verdad? Y no se les olvide compartirlo, ¿verdad? De compartirlo con los amigos allí, ¿verdad? En los estados, en sus redes sociales Allí, por favor, ¿verdad? Allí, del buen samaritano, ¿verdad? El canal del buen samaritano Saludos a todos allí, ¿verdad? Como lo repito, gracias por ver nuestros videos Saludos a todos allí, ¿verdad? Saluditos, compartan Saludos a todos allí